Amplio currículum de Vicente y sin más te pasamos la... La palabra es tuya, Vicente. Bien, buenos días. Veo que no ha habido deserción en masa después de la sesión de ayer, por lo tanto, les doy las gracias y les explico un poco de qué hablaré hoy. Bien, la Generalitat de Catalunya montó, mejor dicho, quería montar una página web porque los profesores, a partir del cuarto o quinto curso de primaria, la inmersión, digamos, más o menos terminaba, pero los profesores seguían teniendo en clase alumnos que tenían el catalán como segunda lengua. Entonces, necesitaban, digamos, un planteamiento para, digámoslo así, continuar la inmersión no solamente hasta el final de primaria, sino también durante secundaria. He pensado que este enfoque les gustaría escucharlo. y, en fin, ayer decidí hablaros de vos y continuaré haciéndolo. Entonces, lo que quiero es presentaros exactamente cuál es la propuesta que hice cuando me pidieron que asesorara la elaboración de esta página web. Lo primero que me gustaría es deciros, contaros, mejor dicho, cómo se ha llegado desde las primeras experiencias de inmersión, cómo se ha llegado a un planteamiento actual de tratamiento integrado de lengua y contenidos. Creo que esta pequeña historia os dará una idea de cuáles son sus fundamentos principales y cuáles son las razones para ver que un planteamiento que integra la lengua y contenidos es prácticamente necesario en estos momentos en todas las aulas. Sabéis que el programa de inmersión empezó el siglo pasado, hacia los años 60 o antes, para algunos, unos padres no estaban contentos en la provincia de Quebec, en el Canadá, no estaban contentos del rendimiento que tenían en francés sus hijos. Los padres eran de habla inglesa, no estaban contentos con el rendimiento que tenían sus hijos en las clases convencionales de francés, que eran de tres o cuatro horas a la semana. Entonces, después de consultar a la universidad, los profesores de la universidad, los expertos de allí, les dijeron que lo que tenían que hacer es hacer toda la instrucción en francés de una manera que decayera progresivamente, de manera que al final de primaria el equilibrio entre las dos lenguas fuera de 40 o 60, por ejemplo. Pero que empezaran toda la instrucción en la lengua segunda. Los padres, en aquel momento, muy animosos, fueron a la escuela y tuvieron bastantes problemas porque los profesores no estaban convencidos de que aquello fuera a resultar. La idea era la siguiente. Es decir, se enseñarían todas las áreas y todos los contenidos académicos, desde la educación infantil, en la lengua segunda de los alumnos, en francés. El planteamiento estaba muy relacionado con la teoría del input comprensible de Krashen. Krashen decía que para aprender una lengua lo importante es que el niño reciba muchos mensajes en esa lengua y que esos mensajes puedan llegar a comprenderlos. Pero para que avance en su adquisición de la lengua, los mensajes, el input, siempre tenía que ser un poquito más elevado que su capacidad de comprensión. Esa diferencia tenía que suplirla la pedagogía, la metodología de inmersión. ¿Qué sugerían? Pues contextualizar los mensajes, utilizar gráficos, diagramas, ilustraciones. El profesor hablaba más lentamente, evitaba, digamos, las frases largas, las palabras complejas, etc. De esa manera, el niño, al mismo tiempo que adquiría los contenidos, adquiría la lengua para construirlos. La verdad es que nadie creía en el éxito de la experiencia, por lo tanto, desde el primer momento fue una experiencia muy, muy evaluada. Se evaluó diversas veces, siempre daba el mismo resultado, se evaluó con diversas lenguas, se evaluó en contextos diferentes, por lo tanto, la inversión quedaba, digamos, como un programa muy interesante que proporcionaba. La misma competencia en la lengua primera de los alumnos, el inglés, que los que iban a clases donde todo se hacía en inglés. Los rendimientos académicos no bajaban y en la lengua segunda, el francés, se adquiría una competencia enorme, es decir, desconocida y mucho más elevada que cuando se hacía una enseñanza tradicional. Pero poco a poco las evaluaciones continuaron haciéndose y el perfil exacto de los resultados fue quedando más claro. El perfil exacto era que en las competencias de comprensión el rendimiento era tan alto, tan elevado como en la lengua primera, sin embargo, en las habilidades de producción y también especialmente en las habilidades gramaticales, incluso en algunas habilidades sociolingüísticas, como por ejemplo en inglés no existe la distinción tú y usted y en francés sí, todas estas cosas a través de la metodología de inmersión, a través del input comprensible, los niños no lo adquirían. Una de las investigadoras más importantes, digamos, en el ámbito de la inmersión, se llama Merrill Swain, formuló entonces la teoría del output comprensible, del output comprensible, porque cuando se reflexionó sobre los resultados iniciales se pensó que los niños no adquirían competencias productivas simplemente porque el profesor monopolizaba el habla, monopolizaba el uso de la lengua y por lo tanto los niños respondían simplemente sí o no, o con una palabra concreta y no desarrollaban sus capacidades comunicativas productivas. Merrill Swain, con la teoría del, no teoría, sino hipótesis o modelo, pero digámoslo como lo digamos, del output comprensible, venía a decir que no solamente hay que trabajar el input comprensible, que es necesario pero no suficiente, sino también el output comprensible, que así se equilibraba tanto las habilidades de comprensión como las habilidades de producción. Sin embargo, las investigaciones posteriores eran cabezonas. Resulta que, por ejemplo, la corrección gramatical, la complejidad gramatical, etcétera, etcétera, tampoco salían muy bien paradas en las evaluaciones. Por lo tanto, al final, los investigadores tuvieron que admitir que era necesario el input comprensible, el output comprensible, y una instrucción explícita en la lengua ligada a las actividades comunicativas. Hasta aquí tenemos la primera parte de la historia de la inmersión, de cómo cuando se trabajan las áreas de contenido en una lengua segunda, la lengua segunda se beneficia. Los niños están más motivados porque, digamos, el trabajo de las áreas es un trabajo que ellos ven como útil, son las áreas de estudio de su programa curricular. Hay una gran diversidad de géneros y el lenguaje es un lenguaje de una cierta formalidad, por lo tanto, la riqueza de la interacción es elevada. Sin embargo, un día recuerdo que leí la experiencia que hizo un químico canadiense que trabajaba en inmersión, que fue absolutamente increíble. Resulta que Bernard Laplante, que era el profesor, hizo una experiencia con sus alumnos, no recuerdo si era de cuarto o de quinto, de educación primaria o de sexto, y era una experiencia muy sencilla. Era colocar encima de un platillo una cantidad de azúcar y ver cómo ardía. Tenían que ver el estado inicial, los procesos que había durante la combustión y observar el resultado final. De todo eso, tenían que hacer un pequeño informe de laboratorio, un pequeño informe del experimento. Pero tenía dos grupos, uno de control y uno experimental. El del grupo experimental tuvo una reunión con él dos o tres días antes y tuvo dos o tres sesiones donde les enseñó a hacer un informe de laboratorio. Al grupo de control no les enseñó a elaborar el informe del laboratorio y les dejó que lo hicieran a su aire. Cuando revisó los informes del laboratorio, evidentemente, a aquellos a los que les había enseñado a elaborar el informe, lo habían hecho un mejor informe, mejor estructurado, mejor hecho, que los que no habían aprendido a realizar este informe. Pero aquello no fue todo. Lo más importante es que aquellos a los que les había enseñado a elaborar el informe, habían aprendido más cosas. Habían visto más elementos en la situación inicial, habían observado más procesos cuando el azúcar ardía, habían visto más características que podían representar mediante adjetivos, sabían que los procesos los representaban mediante verbos y veían más procesos y fueron capaces de elaborar una síntesis final de la situación final mucho más rica y mucho más estructurada. Es decir, aquellos a los que se les había enseñado el lenguaje necesario para construir el informe y aquellos que no se les había enseñado, en realidad, habían estado en la misma situación. Pero el hecho de saber lo que les exigía la elaboración de un informe, qué debían poner en el informe y qué eran las características, procesos, etcétera, que tenían que figurar en el informe, representaba una especie de plantilla cognitiva que les ayudaba a aprender más cosas de la observación del experimento. La conclusión haciéndose cada vez más compleja a partir de otras investigaciones, pero digamos que es la misma. No solamente hacer un programa de inmersión ayuda a que la lengua segunda se adquiera mejor, más y mejor, sino que adquirir los recursos lingüísticos de la segunda lengua para construir los contenidos ayuda a construirlos mejor. Es decir, hay una doble ayuda porque los contenidos y el lenguaje son como si dijéramos las dos caras de una misma moneda. No podemos, digamos, eliminar una y dejar solo la otra. Son las dos cosas a la vez las que aprendemos. A veces los profesores tenemos la idea que los contenidos, los saberes, son como una especie de píldoras, como una especie de elementos que se pueden trasladar desde la mente del profesor a la mente de los alumnos o desde el libro de texto a la mente de los alumnos. Pero el conocimiento no es eso. Es decir, el conocimiento es una cosa que se construye en el momento del aprendizaje y la construye el alumno a partir de sus experiencias previas y el lenguaje de qué dispone para construir estos contenidos. Evidentemente, cuanto más rico y complejo es el lenguaje que posee, mejor construye y con más riqueza construye los contenidos que se le están pidiendo. Entonces, a partir de ese momento, yo recuerdo que fue como una intuición porque a partir de ese momento pensé inmediatamente que si eso era verdad y parecía, después de leer todas las investigaciones y una de las más importantes fue en matemáticas, está claro que la integración de lengua y contenidos no sirve solamente para segundas lenguas, sirve para todas y sirve incluso y mejor para la lengua primera. Debo deciros que en estos momentos hay un gran programa del Consejo de Europa que está trabajando precisamente en estas materias que se llama Language in Other Subjects y que si ponéis solo esa expresión en Internet os saldrá libros, artículos, os saldrá de todo donde podréis informaros. Quiero decir que empezaremos a trabajar lenguaje y contenidos de manera integrada cuando queramos pero un día u otro nos obligarán porque en estos momentos la investigación más o menos está diciéndonos que eso funciona de esta manera y no solamente en Europa sino prácticamente en todo el mundo. Claro, que sepamos que el trabajo de lenguaje y contenidos integrado de lenguaje y contenidos académicos funciona, nos puede llevar a la pregunta y funciona en todo, en estos momentos puedo deciros que funciona en la lengua primera, funciona para el alumnado extranjero que tiene, quiere tener una buena competencia en inglés pero que no tiene horas para hacerlo, no os hablaré mucho del CLIL porque el CLIL es omnipresente entonces oiréis hablar de él queráis o no los alumnos que vienen de la emigración también no pueden esperar a conocer las lenguas vehiculares para empezar a adquirir los contenidos del currículum entonces el tratamiento integrado de lenguaje y contenidos sirve para que estos alumnos puedan comenzar a aprender la lengua vehicular y al mismo tiempo los contenidos académicos. Todo eso es el ámbito del tratamiento integrado de lenguas y contenidos es decir como dice la etiqueta azul para todos los alumnos para todas las lenguas y para todos los contenidos del currículum pero a nosotros nos interesa exactamente de qué haremos para niños y niñas preadolescentes y adolescentes que están en diversas situaciones unos son migrantes otros son hablantes de la lengua minorizada y otros son hablantes de la lengua dominante y están todos en la misma clase pero la lengua vehicular es el euskera o es el catalán en el caso de Cataluña en estos momentos la investigación la investigación en lengua y contenidos es tan grande son tantas las cosas que se quieren introducir en un tratamiento moderno integrado de lenguas y contenidos que es necesario poner orden en toda la multitud de investigaciones que tenemos mi propuesta es la siguiente mi propuesta es que para trabajar de manera integrada la lengua y los contenidos tenemos que tener en cuenta unos elementos tenemos que usar unas herramientas intelectuales y lo tenemos que hacer desde una determinada perspectiva todos estos elementos han de confluir en la intervención didáctica al aula ya os digo que es imposible que los explique todos pero sí que hay algunos en los cuales me gustaría incidir porque os darán una idea de por dónde va nuestro trabajo y sobre todo quizá hay alguna cosa que a vosotros os pueda servir la primera es el tema de los contenidos académicos de estos elementos que habíamos hablado la primera cuestión que nos planteamos fue el tema de los contenidos académicos fue curioso porque el año pasado salió un libro sobre digamos las ciencias del aprendizaje y era curioso porque ya en el primer capítulo el coordinador del libro hablaba del instruccionismo ¿qué era el instruccionismo? dice el instruccionismo es digamos la manera que se tuvo de enseñar cuando se crearon las escuelas públicas y que tenía estas características escuchadlas porque son muy interesantes dice el conocimiento es un conjunto de hechos y procedimientos para resolver problemas aprender es memorizar estos hechos y procedimientos enseñar es transmitir estos hechos y procedimientos la progresión de los elementos simples a los complejos es decidida por los expertos y raramente se tiene en cuenta cómo aprenden realmente los niños la evaluación consiste en comprobar cuántos hechos y procedimientos se han aprendido ¿de verdad crees que esto era del siglo XIX? ¿o realmente aún persiste en cierto modo en algunos momentos unos planteamientos semejantes? Naturalmente embarcarse en el TIL y mantener estos planteamientos digamos realmente que no en principio lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los contenidos digamos yo voy a ver siempre de ciencias así sigo un hilo pero las demás áreas se pueden dar por aludidas aunque tienen su bibliografía específica en ciencias por ejemplo es verdad que la ciencia ha descubierto muchas cosas sobre la naturaleza hay una serie de hechos una serie de conceptos principios teorías etcétera etcétera que constituyen el saber actual en materia de ciencias esto evidentemente ha de estar en el currículum tanto los hechos como los conceptos como los principios y las teorías pero también es verdad que los científicos para construir estos conocimientos han necesitado utilizar una serie de procedimientos de investigación para poder descubrirlos es evidente que todos esos procedimientos no los podemos trabajar a clase pero sí que tenemos que trabajar algunos procedimientos adecuados digamos al contexto escolar porque estos procedimientos les harán entender la dificultad de construir los hechos principios y teorías que tienen que aprender pero además los hechos conocimientos y procedimientos que los niños tienen que aprender tenemos que tener en cuenta que no son porque mañana todos serán unos futuros científicos cuáles han de ser los objetivos digamos de la enseñanza de las ciencias en estos momentos y a un determinado nivel de escolaridad necesitamos personas que sepan entender el mundo en que viven personas que tengan una mirada científica sobre las cosas que ocurren cada día pero sobre todo que sepan discutir que tengan capacidad para participar en un debate ciudadano sobre todos los dilemas éticos que las ciencias nos están planteando ya calentamiento global es decir mil cosas sobre los cuales tenemos que tener información y además capacidad de debate y discusión todo esto implica unas actitudes hacia la relevancia que tienen las ciencias en la educación de los niños y si los contenidos tenemos que cambiarlos tenemos que completarlos también la concepción que tengamos que tener sobre la enseñanza y aprendizaje hay solo he puesto cinco puntos pero que son para digamos los autores de este libro son absolutamente esenciales primero importancia de una comprensión conceptual profunda quiere decir que cuando nosotros en un examen decimos a un niño que defina la velocidad o defina la fuerza y nos pone la definición que hay en el libro eso es la verbalización de una definición digamos que eso no nos dice nada sobre si el niño o la niña ha entendido perfectamente el concepto ni a qué nivel de profundidad aparte de que el profesor digamos se preocupe mucho de enseñar bien yo una vez cuando era joven y hacía frases lapidarias decía que a nosotros no nos pagan para enseñar sino para que los niños aprendan y esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es decir fijarnos más en si los niños aprenden y menos o mejor dicho cómo aprenden los niños y menos posiblemente en cómo enseñamos es decir adecuar nuestra enseñanza a la manera de aprender de los niños tenemos que crear entornos de instrucción ricos es decir tenemos nosotros no debemos enseñar debemos organizar espacios inputs discusiones diálogos trabajos etcétera para que los niños aprendan para que sean agentes de su propio aprendizaje sobre todo eso ya lo decía Usubel debemos construir sobre los conocimientos previos de los alumnos y finalmente los alumnos deben ser autónomos tenemos que enseñarles a autorregularse a reflexionar sobre su propio aprendizaje sobre cómo aprenden mejor sobre qué estrategias deben utilizar controlar si han aprendido o no y cómo pueden recuperar o cómo pueden restaurar aquello que no han podido aprender esto es lo que el TIL es decir el tratamiento integrado de lenguas y contenidos así como una especie de instantánea nos diría sobre los contenidos además de uno que es muy importante todo esto debemos procurar sea en la lengua que sea que los niños lo entiendan perfectísimamente con todas las técnicas necesarias en el segundo ya si si decimos vamos a ver hay un tratamiento integrado de lenguas y de contenidos pero las lenguas son muy variadas tienen variedades infinitas es decir dialectos registros usos bueno pues hay un registro digamos que es el que generalmente se utiliza en la enseñanza y el aprendizaje de las áreas no lingüísticas ¿cómo es digamos ese lenguaje? ¿qué nombre lleva? se le han puesto muchos nombres pero nosotros utilizaremos el nombre el lenguaje académico otras autoras muy importantes le han llamado lenguaje de la escuela etcétera ¿cómo es? pues rápidamente es más específico usa un registro y un estilo más formal por ejemplo dice reducir en lugar de volverse más pequeño es más abstracto y general en la elección de palabras es más preciso y sucinto es más explícito y detallado está más cohesionado está estructurado más racionalmente es más coherente requiere más planificación autocontrol etcétera y conduce a formas básicas con él se construyen formas básicas del discurso científico así es poco más o menos el lenguaje que hay en los libros de texto es un lenguaje que a los niños les cuesta comprender y les cuesta leer aunque a nosotros nos parezca que no pero en realidad hay una cosa que siempre sorprende en alguna investigación que se ha hecho se demuestra que los niños en realidad no aprenden del lenguaje académico que hay en los textos los profesores raramente les hacen aprender a través de la lectura en realidad y especialmente los de matemáticas parece que prefieren la explicación parece que prefieren la pizarra a que los niños lean los contenidos en el propio libro de texto eso tiene algunos problemas porque impide que los niños se conviertan en autónomos se les niega un poco la fuente de conocimiento que son los textos escritos y los textos orales que puedan escuchar que también se pueden trabajar igual pero una de las preguntas que me harían los profesores sería muy bien Vicente me has convencido pero que voy a programar es decir cuando yo trabaje como voy a programar el lenguaje que lenguaje voy a poner en mis programaciones os diré una cosa todo esto se está elaborando en estos momentos no es algo ya me voy a cargar como ayer el micrófono se está elaborando y hay cambios hay visiones diferentes pero poco más o menos yo creo que os llevaré un poco por el camino más recto y además os pongo los autores ahí abajo por si acaso alguno tiene ganas e interés en profundizar para que pueda hacerlo en principio los expertos dicen que el lenguaje académico especialmente a nivel léxico es de dos clases uno que es específico de las áreas en cuanto os lea dos o tres sabréis enseguida que área pertenecen si os digo metáfora inmediatamente sabréis a qué área pertenece si os digo oligarquía o emancipación seguramente también si os digo matriz curva hipotenusa también y si os digo calientamiento global mitosis o tal también pero y si os digo por lo tanto consiste en da como resultado supone esto prueba aquello confirma la hipótesis variable inferir a qué área pertenece no lo sabemos en realidad pertenecen a todas es un lenguaje digamos es una parte del lenguaje académico utilizable absolutamente por todas las áreas lo más curioso es que este lenguaje que se llama lenguaje académico general o esencial por algunos autores son no sé pueden ser 700 palabras o menos pero son importantísimas los profesores siempre queremos que estas expresiones los niños las conocen y que no necesitamos detenernos en explicarlas pero no es verdad las investigaciones te están diciendo que estas palabras a muchos niños les producen digamos mucha mucha atención especialmente a los alumnos que vienen de entornos vulnerables y que en casa esta especie de lenguaje no es el lenguaje de la interacción a veces he dicho a los profesores también morfología tendréis que explicar en las clases de ciencias morfología no me digas que sí por ejemplo tú fíjate en estos prefijos estos prefijos ayudan a componer multitud de palabras multitud de conceptos y a veces se entienden sobre todo los que saben los niños que saben griego y latín pero los demás es posible que tengan dificultades por ejemplo in anti des re semi mini bueno estos y mega sobre todo pero super trans ex extra pre ante post solo se pide no pedimos que se enseñe todo explícitamente sino que se sepa que muchas de estas cosas pueden plantear una dificultad a los alumnos y el profesor es el que tiene que saber en qué momento y a qué alumnos tiene que atender el lenguaje muchas veces cuando se le dice a los profesores de las áreas no lingüísticas estos dicen yo no soy profesor de lenguas naturalmente que no eres profesor de lenguas que haré enseñar matemáticas tú eres profesor de matemáticas y naturalmente de lenguaje matemático de lo demás no tú otras cosas no enseñarás pero eso no es que es un lujo para ti es una obligación porque tú sabes tú conoces ese lenguaje y tú sabes matemáticas porque conoces ese lenguaje no puedes privar a los alumnos de que lo conozcan también y sepas que lo tienes que enseñar pero claro no sólo de palabras y de digamos uy 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 voy a ver a ver a ver perdón es que cuando trabajas con otra plataforma dentro de lo que hemos dicho de enseñar ciencia y de su relación con el lenguaje hay una cuestión que es muy importante es decir realmente en ciencias cuál es el trabajo de los alumnos yo tengo un hijo de 15 años ya os lo dije ayer 15 y medio y a veces cuando le ponen un examen me dice papá pregúntame y así yo me quedo tranquilo ya me acuesto sabiendo que me lo sé yo cojo el libro y empiezo bueno esto será interesante le pregunto eso no va digo le cojo otra bueno pues preguntará otra cosa así no se pregunta entonces bueno sinceramente estoy temiendo que le pongan exámenes porque la experiencia es dura es durísima claro y yo me preguntaba exactamente qué tendrían que hacer en la clase de ciencias y claro tú como eres un lego en la materia te vas a los expertos dice mira los alumnos para aprender ciencia tienen que constituirse como los profesionales en una comunidad de práctica es decir están participando en un campo digamos de trabajo y de prácticas culturales que tiene unas reglas como todas las comunidades de práctica y qué se hace en esa comunidad de práctica por favor pues mira primero se hacen cosas científicamente como experimentos después se intenta tener una visión científica sobre el mundo pero también se recogen y explican todos los elementos que se han construido por parte de los científicos pero los científicos no siempre están de acuerdo entonces hay que no solamente explicar sino saber argumentar saber discutir saber dar sus opiniones saber defender las posturas claro y cuando te das cuenta de lo que hacen los científicos te das cuenta que más del 50% de lo que hacen hacen los científicos tienen su paralelo con la lengua es decir excepto la primera que encima han de hacer informes han de plantear planificar investigaciones y experimentos etcétera después tienen que describir tienen que comparar tienen que hacer composiciones tienen que clasificar y al final te das cuenta que todo el trabajo científico en realidad si se hace bien si la escuela se convierte en esa comunidad de práctica donde los chavales hacen pequeños experimentos donde ven el mundo desde una perspectiva científica donde intentan explicarse unos a otros exactamente los hechos y fenómenos científicamente y donde se argumenta para discutir puntos de vista estamos hablando de una clase donde realmente el lenguaje es una herramienta necesaria y útil para hacer las cosas bien y para aprender claro yo me pregunto ¿por qué tengo que justificar yo la importancia del lenguaje en las áreas después de ver todo esto lo que me tiene que hacer es decir ¿cómo justificas que no trabajes el lenguaje en las áreas no lingüísticas? y no hemos terminado aún mientras me traducía Iñaki lo que estaba diciendo Uri esta mañana estaba pensando mira ya ya estaremos hablando de lo mismo porque hay una cuestión y es que ya estando directamente en el en el punto de construcción de los conocimientos todos los autores hablan de una especie de entelequia es decir que cada uno le pone un nombre es decir pero al final es el que es son unas funciones cognitivo-lingüísticas tienen una cara cognitiva y tienen una cara lingüística nos ayudan a estructurar y a construir los conocimientos pero al mismo tiempo tienen un reflejo textual al final los textos están constituidos por actividades cognitivas que se concretan en pequeños textos que pueden ser de un parágrafo en el cual estas funciones cognitivas se concretan lingüísticamente yo he cogido una al azar bueno las funciones son las que están ahí he cogido las que se están trabajando en estos momentos en el Consejo de Europa Dalton Puffer me parece que es austríaca y las funciones que ella enumera si leéis otros autores habrá otras coincidirán en un 80 o 90% pero no necesariamente son las mismas porque depende muchísimo de la tradición digamos escolar porque todos estos estudios se hacen evidentemente sobre textos científicos y en cada país pueden tener algunas diferencias las funciones son analizar clasificar comparar definir describir sacar conclusiones valorar explicar formular hipótesis informar narrar persuadir predecir solicitar o dar información os he puesto una para que veáis como una cuestión tan simple como definir se puede analizar y al mismo tiempo ver su estructura textual definir al final es decir que X es igual a Y X es el término que hay que definir igual es el verbo de relación y la Y son la palabra general y los detalles específicos que nos permiten definir por ejemplo los fertilizantes es el término fertilizantes es el término que hay que definir el verbo de relación suele ser un verbo copulativo que es el que indica identidad son la palabra general son compuestos y los detalles específicos que sirven para ayudar al crecimiento de las plantas esto digamos que en una terminología de Tilk los elementos que hemos estudiado anteriormente el léxico los prefijos morfosintácticos y tal serían el lenguaje del área y esto sería el lenguaje para aprender el área ¿entendéis lo que quiero decir? esa pequeña diferencia pero que en realidad también el anterior lenguaje también sirve para la anterior área pero lo veréis en muchos artículos bueno pero no solo del lenguaje viven las ciencias hay un pequeño problema y es que por ejemplo las investigaciones es que suelen tener resultados catastróficos por ejemplo cuando se hace una se han hecho investigaciones en la escuela de a qué nivel cognitivo se están trabajando los contenidos de las áreas y cuáles son las exigencias que se le plantean a los alumnos bueno la mejor manera de hacerlo es utilizar una escala que inició Bloom ya hacia el año en 1956 en aquel momento tuvo muy mala fama porque se la ligó a la enseñanza conductista pero en estos momentos se le da otra utilidad para Bloom digamos que ya en una en la revisión que hizo Anderson y Cradwell y otros autores dice el nivel más bajo de pensamiento es el de recordar mucho más elevado es el de comprender mejor aún el de aplicar aquello que has comprendido a situaciones nuevas analizar es más exigente cognitivamente evaluar más exigente y crear es el nivel de exigencia más alto os podéis creer que en las investigaciones nos dicen casi siempre que el profesorado trabajamos a nivel de actividades y a nivel de exámenes prácticamente en los dos primeros escalones pensad que los dos primeros escalones son pensamiento de orden inferior los tres de arriba pensamiento de orden superior y que el pensamiento de orden superior es el que permite el pensamiento abstracto la resolución de problemas y el pensamiento crítico o creativo no vamos a hacer ahora con esta pirámide objetivos conductistas como se hacían en aquel momento pero sí que podemos utilizar esta escala con un doble objetivo primero en esa enseñanza dialógica de que estaba hablando Uri esta mañana está claro que la enseñanza dialógica lo que tiene que plantear es el pensamiento de orden superior tiene que enseñar a los niños a analizar a sacar conclusiones tiene que enseñarlos a valorar a evaluar posibilidades a decidirse y les tiene que enseñar a crear respuestas nuevas a problemas digamos convencionales pero también cuando planteemos actividades tenemos que plantear actividades que tengan una digamos exigencia cognitiva absolutamente elevada yo la de más baja digamos exigencia cognitiva que he visto nunca y que debería de haberla coleccionado era en un libro de educación cívica había la paloma famosísima de la paz y la actividad para tercero de primaria era que la pintaran del color que les pareciera adecuado digamos que hay otra cosa que también es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de estos niveles de exigencia nosotros en las aulas tendremos niños y niñas que por razón de que no dominan la lengua de instrucción o por razón que digamos sus conocimientos curriculares son bajos etcétera etcétera nuestra primera idea será hacerles trabajar a los niveles bajos de exigencia cognitiva porque creemos que es la mejor manera de que ellos puedan avanzar y eso no es cierto o no debería ser cierto o creo que no es cierto lo que queráis pero se les debe hacer trabajar a todos los niños al mismo nivel de exigencia es decir elevado y dar el andamiaje y ayuda necesario a los niños que necesitan el andamiaje para poder seguir a los compañeros eso digamos que los tres pilares fuertes del tratamiento integrado de lengua y contenidos son estos me han dicho que termina aquí y que me y que me harán algunas preguntas y después pero esto no ha hecho más que empezar vosotros podéis preguntarme después lo que os dé la gana bai hora indigan oita mavos minutu luz e baditugu ni galdera pare bateingo dizkio tetragero ya itza suentzate gracias gracias amén Gracias.